hola cómo están buenos días y como quedó en la encuesta vamos con un episodio nuevo el día de hoy de esta historia porque ustedes lo quisieron porque la mayoría votó Glem está pensativo que debería ser no puedo romper el cascarón para probar si está vivo y no podemos vender apresuradamente algo que podría ser un valioso huevo de traco o no y si me lo como y si hago huevos repueltos con él o nadie así que pasa podrías quedarte con el huevo ya que fuiste tú quien descubrió la guarida del dragón sería como un recuerdo para ti no así no nazca puedes tener el huevito ah de verdad ay puedo quedarme con algo tan valioso un huevo de pascua por supuesto dado que el huevo ha estado abandonado desde que el dragón murió la probabilidad de que eclosione es realmente baja pero aún así debería de ser una buena decoración para ti no para tu habitación no puedes pintar igual al color de las paredes si quieres o tan bonito el regalo que me dio Glem un huevito gracias Glem no si voy a hacer que quede bonito en mi habitación y no hay tan bonito ese huevito en la mente de nadie se lo va a comer va a ser huevitos revueltos y pasando a la oficina de Glem y Nadia yo creo que nadie está ahí oh wow es un huevo de dragón pusieron el dragón ahí digo el huevo nunca pensé que llegaría el día en que podría haber un huevo dragón sí que hará si el huevo realmente se abre hay no tendría que criar al dragón señora qué tal que sea un dragón malvado y que me la no creen que la señora podría domesticarlo entonces se convertiría en una jinete de dragones no en una domadora de dragones lo puede montar y volar con el dragón a muchachas no esperen demasiado es un huevo de dragón muy raro que fue abandonado después de que murió el dragón sí me atoré e incluso si realmente fuera un huevo de dragón sería muy difícil que siguiera vivo después de tanto tiempo es un huevito que puede que no nazca nada oyeron no se lo vayan a comer es un regalo para mí oh señora pero usted también actúa esperando que eclosione verdad por eso lo ha dejado cerca de la ventana y continúa acariciándolo con la mano como si fuera un bebé ay si hay que conmovedor la señora va a esperar que salga un dragón jajaja y chicas me pillaron o chicas ustedes saben tanto de mi jaja bueno es el primer regalo que me dio glen así que voy a cuidarlo toc toc ah mi señor soy yo gordo oh qué sucede oh por qué gritas gordo señor acaban de llegar noticias desde la capital no saben qué dijeron dicen que el señor lillijo derrotó al dragón venenoso del sur de ganavira ese muchacho es muy fuerte señor ese hombre no como así está sorprendido después de todo parece que todo marcha igual que como lo hizo en la vida pasada no derrotó al dragón no lillijo no recuerdos tormentosos para nadie aun cuando ganó cierta fama gracias a la expedición de carla ahí Godzilla no fue hasta después de vencer al dragón venenoso ganavira que el lillijo se volvió realmente famos además de convertirse en el héroe de la guerra contra los demonios se volvió un santo un héroe aunque eso sucederá en el futuro pero la capital parece estar muy agitada por la noticia en estos momentos dicen que mientras en el norte tienen un marqués que es un héroe de guerra como usted señor en el sur tienen al gran cazador de dragones el señor lillijo se está ganando un nombre y admiradoras me preocupa que esto aumente más la influencia del sur contra el norte sin importar lo que ellos hagan nosotros solo debemos cumplir con nuestro trabajo cada uno debe de ser fiel a sus propios deberes entiendes gordon si señor en esta pensativa uno quiere que le quite la fama de ser el mejor y nadie está preocupado y mientras tanto en el reino del sur vaya vaya no se trata del protagonista del sometimiento de gadavira jajaja el papá de nadie es un honor que el cazador de dragones venga a visitarme en persona allá por favor deje de bromear tu que no sé cómo reaccionar a eso jajaja bienvenido de regreso los 27 miembros de la expedición anuncian su regreso ante el duque le traje tesoros regalitos para usted oh si oh parece que fue complicado gracias por los regalos me voy a hacer millonario la guarida del dragón que fue descubierta en la fortaleza de balón me hizo pasar un mal rato pero parece que las cosas están mejorando ya que tengo al cazador de dragones de mi lado oh es una suerte que hayas pasado por aquí en el momento adecuado ya que hay alguien a quien me gustaría presentarte eh quiere presentarme a alguien si ven Aiden acércate este es mi sobrino Aiden se graduó de la academia este año y acaba de volver a la academia hola como está encantado de conocerlo yo soy Aiden Ernst la fama del señor Jijo ha llegado incluso hasta la parte de la academia oh si yo soy el hijo y aunque carezco de influencia he estado recibiendo el apoyo del duque un gusto conocerlo si para mí también este hombre es el sobrino al cual el duque Balassi quien solo tiene hijas decidió adoptar para que herede su título ya que se convirtió en el primer duque debería llevarme bien conmigo oh tiene la misma cara como escuché tiene un gran espíritu señor es natural que al duque le preocupara el matrimonio con la prima a nadie oh le dijo no le gustaron esas palabras oh bueno agradezco que piensa así de mí jajaja dejen eso y volvamos que tengo el mejor licor del sur listo para hacer servito vamos a celebrar oh por supuesto no solo he preparado alcohol hay algo más que quieras como mujercitas por ahí hoy es un día para celebrar tus logros así que puedes pedir lo que quieras juegos de azar y mujer suelas para ti el hijo oh me tientas y el hijo está tentado por esas palabras incluso podría pedirle a su majestad el rey que te conceda un título nobiliario si quieres las oportunidades como estas no son muy comunes te daré algo de tiempo así que piénsalo bien quieres cualquier cosa te la doy le chijo de todas formas será una larga larga noche vamos a celebrar como locos entonces vamonos Aiden únetenos también oh si tío yo quiero una muy bonita jajaja y los tres chiflados se fueron a parrandear lo que quiera eso ya me lo quitaste me quitaste a la mujer con la que me quería casar disgustado le dijo esta furios mirada de disgustada mirada de ganas de que el huevito nazca pero no nace inexplicablemente creo que ha cambiado de color o quizás sea solo yo y está igual ojalá naciera un kraken para mí toc toc oh glenn ha llegado el esposo de nadie bien arreglado oh viniste oh nadie así que es con el huevito por ahí lograste descansar después de mucho tiempo por lo que no quería molestarte no está bien tú no me molestas para nada no es un poco incómodo tal vez sea porque es la primera vez que estamos a solas después de que nos despedimos ese día la última vez que te dije que había algo que quería decirte voy a gritar todo lo que yo he querido decirte nada lo que estaba tratando de decir entonces señor, 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 señor por supuesto algo tenía que pasar por supuesto algo tenía que pasar maldita sea ¿qué ocurre? ¿por qué me interrumpes? ay, el anterior marqués acaba de recuperar la conciencia señor, quiere verlo o no puede ser mi padre están sorprendidos porque el padre de glenn ha despertado ¿qué pasará? ¿le presentará a Nadia como la esposita que más ama? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre a Nadia como la esposa y tal? ¿qué ocurre con Vietnamese? Y adde a Nadia como la esposa que más 외vión ¿qué ocurre sobre bathándole a mi padre? ¿qué ocurre sobre qué sobre blasábado? ¿qué ocurre wat ladderas disculpa ateenkaera? ¿qué ocurre sobre todo que además, ¿qué ocurre las bodas que más dem Видas'RE que tomé más McDonald's ¿qué ocurre en Vás´usted? Gracias por ver el video.